Música Escuchame Berito, han ido a los chicos, hay un terreno, dice, terrenos hay, dice, de su tío, cuñada de Genji, su primo, está dando así, y ahora, no hay créditos en Banca Fernández, las víctimas, todas las víctimas, y ahora ya hay salida a ver con el vuelo, va a salir en el día de hoy, y se va, 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 Gracias por ver el video.